¿Qué es Veracruz? El primer gobierno está utilizando una cantidad vergonzosa de recursos públicos para pagar la campaña de lodo en contra del candidato de la coalición Unidos para Rescatar Veracruz, Miguel Ángel Yúnez Linares, y para apuntalar a sus candidatos al Congreso del Estado con el fin de lograr una nula revisión de la cuenta pública y obtener impunidad. El PAN y el PRD han dado cuenta de audos provenientes de denuncias anónimas, en donde, por ejemplo, se escucha al secretario de Trabajo, Gabriel de Artes, hablar del crédito de 20 mil millones de pesos que pretenden contratar si ganan las elecciones para poder huir sin problemas. El diario digital Animal Político consigna en su edición de este martes 24 de mayo uno de los fraudes más burdos cometidos por el PRI gobierno, que implican el desvío de recursos públicos por un monto de 645 millones de pesos y la creación de empresas fantasmas utilizando las firmas de promotores del voto del PRI. Javier Duarte y su pandilla deben ir a la cárcel. Y es tal el miedo a ser sancionados y a responder por sus actos en el gobierno del cambio que encabezará Miguel Ángel Yúnez Linares, que están derrochando recursos sin importarles si rebasan los topes de campaña establecidos por la autoridad electoral. Es el caso del candidato del Partido Verde Ecologista de México por el Distrito 11, Adolfo Tos Capistrán, aliado del PRI. Adolfo Tos ha realizado eventos sumamente costosos, como el que organizó el pasado 15 de mayo en el Parque Deportivo Cristóbal Colón. El evento se denominó La Gran Fiesta. Actuaron tres grupos musicales, uno de ellos el del cantante Germán Montero, el que se hizo famoso por producir un video que promovía la agresión a las mujeres e invitaba al feminicidio. El costo del evento se calcula en un millón doscientos mil pesos, cantidad que supera el tope establecido en el Ople para las campañas de candidatos a diputados locales por el principio de mayoría, que es de un millón ciento cuarenta y tres mil quinientos cincuenta y seis pesos. Además, el candidato aliado del PRI organizó dos verbenas populares, una el 20 de mayo a las 5.30 de la tarde en el campo de fútbol Fredepo de la Colonia Reserva del Tronconal y otra el 21 de mayo a las 6 de la tarde en la cancha Miguel Alemán de la Colonia Miguel Alemán. En ambos eventos se colocaron grandes escenarios, hubo grupos musicales, tacos y rifas de artículos como planchas, ventiladores, estufas, minicomponentes, refrigeradores, lavadoras, comedores, tablets, entre otras cosas. El costo de cada verbena se estima en doscientos cincuenta mil pesos. Frente a estos hechos, el Partido Acción Nacional presentó una queja en contra de Adolfo Toz Capistrán ante el Consejo Distrital del Ople el pasado 20 de mayo y solicitó que la autoridad electoral verificara lo que estaba ocurriendo. De acuerdo a la ley, esto merecería una sanción pecunaria de por lo menos tres millones cuatrocientos mil pesos y la cancelación del registro del Partido Verde Ecologista. Acción Nacional ha documentado este derroche. Aquí les presentamos las fotografías. Aquí vemos cómo el candidato se hace acompañar incluso en algunas de estas fotos de personal del Ayuntamiento de Jalapa. Y bueno, algo ahí un poco chusco, hasta la tómbola en donde se hacen los sorteos en algunos actos del Ayuntamiento, también se la llevaron para hacer las rifas del candidato Adolfo Toz. Gracias. Gracias. Ahí está una directora del Ayuntamiento de Jalapa participando en el horario laboral. Es decir, toda la estructura municipal está de plano en la campaña del candidato Adolfo Toz. Ese es lo que les comento en la tómbola del Ayuntamiento. Ahí está claro cómo es la misma que utilizan en los actos donde el Ayuntamiento hace rifas. Bueno, ya se la llevaron también a la campaña. Ni siquiera tuvieron la decencia de comprar una tómbola diferente o retar una de perdido. De nueva cuenta vemos al PRI que desvía los recursos públicos que tienen que ir para obras y servicios, para alumbrado, para banquetas, para calles, para agua, en fin. Y cómo se derrocha el dinero en este tipo de eventos, refrigeradores, lavadoras, tablets, computadoras. Y luego nos preguntamos por qué no hay obra pública en las colonias, sobre todo en las más alejadas, en donde hay más necesidades, en donde hay más pobreza. Por qué no hay servicios. Al justiciero de la cumbia, nos invitamos a que más al rato recibamos a nuestro candidato, Adolfo Toz, la policía. ¿Vale? Que se haga ese ambiente. Le damos un fuerte aplauso a Adolfo Toz y al justiciero. Nosotros exigimos a LOPLE que sancione estas acciones. Vean cómo pasan de la despensa un artículo de 100, 120 pesos a un refrigerador que vale miles de pesos. Si esa es la cantidad de dinero con la que cuenta este candidato para repartir tablitas, computadoras, refrigeradoras, lavadoras, pues está claro que en un evento o en dos ya rebasó el tope de gastos de campaña. Esto lo que representa es inequidad en la contienda electoral. Muchas gracias a todos y todas las presentes. Me paso aquí al frente para poderlos ver con más claridad. Quiero decirles que estoy muy contento, muy contento de poder estar reunidos con todos ustedes esta noche. Y quiero comenzar como se debe de comenzar. Agradeciéndoles a cada uno de ustedes, a cada una de ustedes por estar aquí presentes en este evento, en esta reunión, en estas muchas, muchas, muchas gracias a cada uno de ustedes por regalarnos el favor de su presencia y por regalarnos el favor de su atención. Quiero, y por eso me traje el acordeón, no quiero omitir a nadie. Quiero agradecerle a mi amiga Olga Larcón todo el esfuerzo, toda la dedicación, todo el esfuerzo y toda la dedicación que puso para la organización de este evento. Quiero agradecerle, quiero agradecerle a Carmen que ya le cambió con el apellido paterno. Pues ahí vemos este tipo. Por favor, acérquense a todas las personas. Vamos a hacer una rifa, candidato, si nos lo permite, y nos hace el honor de entregar cuatro premios, candidato, ¿le parece? Estamos aquí una mano santo. A ver, los papelitos, todos, todos están los papelitos, por favor, arriba. Vamos a hacer la rifa, vamos a hacer la rifa de un, de un mini componente en G. A ver, todos, todos abusados, por favor, todos abusados. Todos abusados. Viene la rifa para el mini componente y el ganador es aquel que tenga el número 963. 963 a la 1, 963 a las 2, y 963 a las 3, ya se la perdió. A ver, aquí le van a tomar el nombre de este lado. A ver, quien no esté, por favor, entonces, que venga la persona. Vamos a pedirle su atención, por favor. Su atención. ¿Quién tenga el boletito con el número 963? Bien. Pues ahí vemos a un candidato, obviamente, que también está utilizando los espectaculares propiedades del municipio, de Jalapa, es decir, el mobiliario público, que también, de manera inequitativa, solamente se ofrece, solamente se da a uno de los candidatos, evidentemente el candidato del Fri Verde, como siempre, utilizando los recursos públicos. ¿Qué es lo que podemos observar de ahí? Pues que hay un excesivo gasto de campaña, que está el uso de recursos públicos, es decir, desde el Ayuntamiento de Jalapa, tanto el recurso humano, que es el personal, como recursos materiales, como puede ser la propia tómbola, que aunque parezca chusco, lo cierto es que lo es, es un recurso material del Ayuntamiento de Jalapa. Evidentemente, quien conoce a Adolfo Tóz sabe que él no cuenta con el patrimonio, como para poder andar regalando todo este tipo de cosas, todo este derroche, no es millonario, ha trabajado en el DIF, en donde, por cierto, también ya se lo ha denunciado por el uso de las despensas para fines políticos. En fin, el Partido de Acción Nacional condena el excesivo gasto de campaña y sospecha, evidentemente, que estos recursos pueden ser públicos. Para evitar que esto se repita, para parar la corrupción, para impedir la impunidad, para garantizar la aplicación de la ley y la justicia, convocamos a los electores a que salgan a votar este 5 de junio. Les invitamos a votar por la coalición Unidos para Rescatar Veracruz, porque somos los únicos que tenemos las posibilidades de ganar. Somos los únicos que podemos derrotar al PRI. Si no quieren más al PRI, aprovechen su voto. De otra manera, se corre el riesgo de que con trampas la corrupción gane y se quede aquí dos años más en Veracruz. Los invitamos a votar por el candidato a gobernador de la coalición Unidos para Rescatar Veracruz, PAM Perrele, licenciado Miguel Ángel Yus de Linares. Los invitamos a votar por Cintia Lobato, por el Distrito 11. Y en el pan le decimos a los ciudadanos, atrévanse a rescatar Veracruz. Atrévanse. Ya, ya, ya. Doy el uso de la voz a la candidata a la diputada local, Cintia Lobato. Gracias, muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a nuestro presidente por este respaldo. Es muy importante que todos los ciudadanos salgamos a votar, que nos armemos de valor, que no caigamos en el juego de lo que pretende el partido en el gobierno, de con el miedo y pues evitar que la gente salga a votar. Le apuestan una preocupación del 30% como siempre para que así su voto duro pueda alcanzar, para que ellos ganen. Pero si hoy Veracruz nos decidimos a hacer este gran cambio, si los ciudadanos salimos a votar, si los ciudadanos nos comprometemos con este cambio, con nuestro Estado, con cada uno de nuestros distritos, entonces juntos y unidos podremos rescatar Veracruz. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión que tengan? Si coinciden con Morena, en el sentido de que los hechos violentos de Cintia Semana pueden ser condicionantes para eliminar el voto para el próximo 5 de febrero. No, no, yo creo que son hechos circunstanciales. Yo pediría a la ciudadanía que mantenga la calma, que este 5 de junio salga con toda confianza a votar. Exigimos obviamente al gobierno del Estado que con mucha más atención, que con mucha más fuerza de los rondines en la ciudad, necesitamos que el Estado de Veracruz esté en calma, que esté en paz para garantizar la seguridad de los ciudadanos que van a votar, además que son los más importantes y que evidentemente aquí en Jalapa se redoble también esta seguridad. Si no, sí, probablemente empezaríamos a sospechar que se trata de algo inducido por el propio gobierno para inhibir la votación el día 5 de febrero. Por el momento, en este momento, pensamos que son hechos aislados. Si esto es reincidente, si esto estuviera ocurriendo en los próximos días, entonces sí ya estaríamos señalando y acusando al propio gobierno del Estado de intentar sabotear las elecciones. Preguntar, Pepe, ¿cuál es el tope de gastos de campaña? Y si habría la posibilidad de que ellos pudieran argumentar que son donaciones y que pueden hacerlo porque se los regalan para a su vez regalarlos. Sí, acabo de decir que es un poco más de un millón 100 mil y la verdad es que en un solo evento ellos ya rebasaron el tope de campaña. A ver, te doy la cifra exacta, es un millón 143 mil 556 pesos. O sea, quien sabe cuánto cuesta un evento en el Colón, por ejemplo, sabe que nada más en el transporte, en el acarreo, ahí rebasas el tope de campaña. Más aparte, toda la estructura, un escenario de ese tipo, la sola renta te va a estar haciendo 300, 400 mil pesos. El solo escenario, más el grupo o los grupos y todavía añádele los premios y regalos que ahí se dan. Y si a esto le ayudamos, obviamente, lo que se le da a la propia gente por ir, ya te imaginas, como en un solo acto de campaña, ellos ya rebasaron el tope. Pero llevan uno, llevan tres, más aparte, los que día con día realizan. Obviamente, este señor cuenta con todo el aparato del ayuntamiento para poder hacer sus actos. Sabemos que él no cuenta con recursos suficientes, con un patrimonio que le permita andar regalando este tipo de regalos a toda la gente. Obvio, necesita un respaldo que es el desvío de recursos públicos que deben de ir para obras y servicios y que se está desviando, como siempre lo hace el PRI, a las campañas. En el caso de los sentidores públicos que están participando en este tipo de actos, ¿qué tipo de sanciones es que esperan? ¿Esperan prisión? ¿Esperan metodólicas? ¿Qué están pidiendo específicamente? Ambas. Sí, la propia FEPAD, pues, lo que establece son sanciones pecunarias, es decir, dinero de multas, pero también, obviamente, implica en algunas ocasiones la cárcel para sus funcionarios. Oye, Pepe, ¿cómo toma el PAN, por otro lado, el hecho de que ninguno de los candidatos haya firmado este acuerdo de la paz y la oportunidad que presentó Miguel Ángel Llunes en el debate? ¿Qué lectura le da el PAN? Pues, la lectura es que no lo van a firmar si no lo firma su jefe, o más bien el candidato referente, que es Héctor Llunes. Héctor Llunes es el que lleva la batuta y los otros van en consecuencia. Si ustedes se pueden dar cuenta en el primer debate, cómo el ataque fue centrado a Celicero Miguel Ángel Llunes, y ahí van los demás, ahora sí, como que en fila, a atacar al licenciado Miguel Ángel Llunes, a la reunida, Pipo, el propio PAN, en fin. Y ahorita el asunto de Estado estuvo centrado en Huitláhuac y los demás en fila. O sea, es algo en donde se ponen de acuerdo desde antes del debate, y ya en el debate actúan en conjunto, en equipo, porque son lo mismo. Y eso lo vamos a demostrar en unos días, en donde presentemos los audios, en donde se ve claramente cómo algunos candidatos, ya presentamos en donde el Morena está trabajando, aliado con el PRI en esta alianza PRI-MOR, PRI-MORENA. Bueno, ya acreditamos cómo uno de los candidatos, pues es parte de lo mismo, de la misma estrategia del PRI. Y vamos a presentar un audio en donde otros dos candidatos son también pagados por el PRI-Gobierno, obviamente para detener el avance de Miguel Ángel Llunes Linares, para detener el avance de la democracia en este Estado. Y lo vamos a presentar con pruebas, como siempre lo hemos hecho. En el primer debate, se atacó Miguel Ángel Llunes, y ustedes decían que era porque iba arriba de las encuestas. ¿No dice que se atacó Huitláhuac es por lo mismo, porque va arriba ya en las encuestas Huitláhuac? No, yo creo que es porque ya el PRI se está dando cuenta que va a caer en tercer lugar. Ya el PRI está peleando por el segundo lugar. Miren, nada más para puntualizar. ¿La queja que se presenta va en contra del candidato a los votos, el PRI? No, se hace individualizada, porque cada uno, obviamente, quizá que es el protagonista, es actor en cada uno de los delitos que se llaman. ¿Pero habrá específicamente de los funcionarios del ayuntamiento, como por las que decía de la tribunatura también? Sí, son individualizadas, cada una de las denuncias. Esa es una buena pregunta. Nosotros ya llevamos ahorita como 20. ¿De? ¿De? No, 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 en general. ¿Y todas han sido por desmío de Recursos? Acaba de salir incluso un comentario del encargado de la FEPAD que dice que Veracruz es donde más actividad está teniendo ahorita la FEPAD. Así es. ¿Dónde, cuándo y cómo se llama Miguel Ángel Llunes? Vamos a cerrar el día domingo. Bueno, es en Boca del Río, es domingo 28, 29. Domingo 29, en el Boulevard Vicente Fox, de Boca del Río, a las 5 de la tarde. ¿Qué habrá? Ya Morena anunció que van a tener un grupo musical y una verbena popular igual. ¿Ustedes igual? No, nosotros vamos a hacer un evento masivo, donde van a venir, obviamente, nuestros dirigentes nacionales, tanto del PAN como del PRD, y algunas figuras también de carácter nacional. El viernes 27, también va a haber un cierre aquí en este distrito de Jalapa. Va a ser en Camino Tijuanaónico, ¿a qué hora? A las 6 de la tarde, también está todo secretario. Pepe, sobre este reportaje que sale hoy en Animal Político, cuando usan de 11 recursos de 600 millones de pesos, se encuentran de ingresos fantasmas por parte del Estado. ¿Qué tienen ustedes? ¿Van a hacer algún improvisamiento? ¿Alguna denuncia? Sí, mira, el saqueo de Veracruz ha sido inmisericorde. Esta gente no se atentó el corazón, no pensó que le estaba quitando una medicina al enfermo de cáncer, una medicina al enfermo de sida, una medicina al enfermo de diabetes, una operación quirúrgica porque no sirven los aparatos, no se fijó que los caminos están destrozados, que en las escuelas igual falta mobiliario, que la seguridad está así precisamente porque no hay equipo, no hay buena capacitación, no hay armas, en fin. Ha sido todos los rubros y por lo regular cuando nosotros en los partidos hemos estado denunciando que lo hemos hecho puntualmente y ustedes han sido testigos de ellos como el candidato de forma valiente y lo ha estado señalando durante ya casi cinco años, este saqueo de Javier Duarte. Pero hoy esta exhibición, estas pruebas, no provienen del candidato Miguel Ángel Júñez, proviene de un medio digital en donde se hace una investigación muy clara, muy precisa, de cómo estos hicieron su forma de robar, la estrategia legal para poder saquear a Veracruz y cómo, en primer lugar, del padrón que ellos tienen de beneficiarios del PRI, de operadores del PRI, pues ahí se fueron a los lugares más humildes y vemos cómo en empresas, en el acta constitutiva de la empresa, pues aparece el domicilio fiscal, pues casitas de palos, casitas de madera, algunas de ellas de plástico, en donde la gente ni se entera que es socio, que es accionista de estas empresas y evidentemente se aprovechan de su ignorancia para que en todo caso, fíjense, cuando se ha descubierto este fraude, ¿sobre quién irían? Sobre esas pobres personas, de una carretera que no se hizo, de un contrato que no se llevó a cabo, de una prestación de servicios que no se cumplió, en donde aparece doña Juanita Pérez, desde la colonia allá, el más pobre del estado de Veracruz, y que viene la auditoría, revisa, no está esa obra, no está ese servicio, pues la auditoría tiene que denunciar, ¿quiénes son los socios? Estas pobres gentes. ¿Quiénes tendrían que ir a la cárcel? Estas pobres gentes. O sea, realmente es algo criminal, es algo vergonzoso, y yo llamaría inmisericordia. O sea, estos tipos tienen que irse ya, y tienen que irse a la cárcel, como lo hemos estado exigiendo. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina